La dieta del oso perezoso es completamente light. Se alimenta solamente de materia vegetal, hojas y frutos. Estos mamíferos tienen una esperanza de vida de 20 o 30 años. El perezoso apenas puede moverse 2 metros por minuto, eso cuando va a su máxima velocidad. Esto equivale a un cuarto de kilómetro por hora. Y suele permanecer en las copas de los árboles, dejando que incluso el musgo crezca por su cuerpo para poder camuflarse, ya que al oso perezoso le gusta estar solo. ¿Sabías que el oso perezoso duerme 20 horas al día? ¿Te imaginas dormir 20 horas al día? ¿Y tú qué opinas? ¿Serías capaz de dormir 20 horas al día? Déjamelo saber en la caja de los comentarios.